Tenemos invitado de lujo, un grande de la música regional mexicana, mejor conocido como El Aventurero de América. ¡Bienvenido! ¡Soy el aventurero! ¡El mundo me importa mucho! ¿Cómo están? ¡Bienvenido! ¡Me gusta! ¡Bienvenido! ¡Qué gusto! ¡Qué buenas botas! ¡Buenas botas! ¡Buenas botas! Pues me las encontré ahí tiradas y dije, bueno, me las voy a llevar para ponernos. ¡Eran mías! ¡Ándale! ¿Cómo están? Gracias, gracias por recibirme con tanto cariño. Feliz de estar aquí. Yo hiciste un cover de George Michael. Sí, claro, Carlos Whispers. Sí, la de... ¡No siento el ritmo! ¡Hombre! En español, absurda confidencia. ¡Es lo máximo! Yo nunca volveré a bailar, con mis pies no siento el ritmo. ¡Qué padre! Oye, pero qué historia es eso. Estoy muy emocionada. Quiero decirte algo. ¡Sí, ya se lo ve, güey! Quiero decirte algo. Ese es un disco muy importante de mi carrera. Marcó muchas cosas importantes. Estaba yo en una edad en la que estaba entrando en la adolescencia. Entre la adolescencia y al joven, ¿no? Sí. Me fui a grabar esto a Londres con un productor que había hecho un disco maravilloso de Bonnie Taylor, que era Eclipse Total de Corazón. Fue una experiencia maravillosa en Londres, después en Madrid y después hago un disco con la Sinfónica de Londres. ¡Qué maravilloso! Con un título que se... con un disco que se titula Vicio, que es extraordinario y que desafortunadamente no tuvo el éxito que nosotros hubiéramos querido. Eso pasa muchísimo, unos discos increíbles. Producción increíble. Increíble y dices, pero ¿te gustó a ti? A mí me sigue encantando. Quiero decirte que es de los discos que más escucho yo en mi casa. De mis discos es de los que más escucho. La maravilla de la música, la magia de la música es esa, el no saber realmente lo que va a ocurrir con las canciones. Entonces, El Aventurero era una canción que estaba dentro de un álbum y que no aparece, solamente apareció por una campaña de publicidad, porque iba yo a cantar en el Auditorio Nacional y un sponsor fondió toda su campaña con El Aventurero y El Aventurero se volvió lo que es hoy. ¡Wow! Sin ser una canción nueva, porque es una canción que originalmente grabó don Antonio Aguilar de Paco Michel, que fue muy exitosa en su tiempo. Y nosotros hicimos una nueva versión que se dio a conocer y se convirtió en un éxito gracias a lo que te estoy diciendo, pero realmente nosotros, bueno, al menos yo no pensaba que fuera a ser un éxito tan importante, ¿no? Claro. Oye, te voy a decir una cosa. Después de tantos años, hace muchos años hice un casting para una estación de radio, hace muchos años, te estoy diciendo hace 25, 30, y el locutor me dijo, ¿estás nerviosa? Y le dije, sí, me dice, cuando se te quita eso, se acaba el encanto. ¿Te pones todavía nervioso? Yo coincido con eso, yo no, sigo nervioso, sigo nervioso, yo tengo ya una semanita... ¿Te pongo nerviosa yo? Sí, también. No le hagas así, porque te le van a pegar en su casa. Y no me toques porque me pones más. No, ya, perdóname, perdóname. ¿Te pones nervioso antes de entrar? Mira, te voy a decir. Ya no empiecen, no empiecen. No, no. ¿Verdad que no? Te voy a decir que yo creo que el nervio es parte. Claro. Es parte de nosotros, o sea, si no existe el nervio, es muy difícil, al menos yo no lo concibo de otra manera, porque el nervio no es el nervio que te agobie, al menos no es mi caso. No, no te paraliza. No, es el nervio que te motiva, es el nervio que te ocupa, que te preocupa en el buen sentido de la palabra hacer algo mejor, a crear algo mejor, ¿cuál es el valor agregado a tu espectáculo? ¿Qué es lo que yo puedo poner de más a lo que el público está esperando? Eso es lo padre. Ahora, hay un nervio diferente previo a la escalera del escenario. No, ¿quieres hacer pipí? Ese es otro. Siempre te dan ganas de hacer pipí. Es que como yo canto, como yo canto. Como yo canto mucho. En honor a nuestro invitado, que pase nuestro niño de la mochila azul. ¡Hola! ¡Muchila! 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 Bienvenido, Pedro, es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Gustazo. Y pues la verdad, sabemos que tienes una gran trayectoria desde 19... También me caigo en vivo. Este, gran trayectoria desde 1939, la niña de la mochila azul, que es la que estábamos escuchando. Pero, ¿qué tan buena memoria tienes? A ver. ¿Tienes buena memoria? ¿Me estás preguntando? Según yo, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si vemos en pantalla algunos de los momentos icónicos de tu carrera en donde has participado? Pero tú tienes que decirnos qué proyecto es y de qué anécdota te acuerdas. ¿Verdad? Me parece bien. Entonces, ¿qué te parece si vamos con la primera? ¡Corran, por favor! El primer fragmento. ¿Qué es eso? Ay, la mochila. Si sabes, aprieta el botón y dime, por supuesto. ¿De qué película se trata? Es la de la mochila azul, es mi primer película. Es una escena del salón de clases y sale corriendo porque extraña a la niña que recientemente se ha perdido en el mar. Ahora, ¿alguna anécdota que nos quieras compartir que poco se conozca de esta película? Esta película fue mi primer película, ¿no? Hice una escena donde yo tenía más de una página o casi una página de un diálogo que yo le compartía a la niña de la mochila azul sobre una bala que le estaba regalando, además de una rosa. ¿Una bala? Una bala, una bala así como de 1900 Carranza, ¿sabes? Y entonces, era tan largo el speech que me aventé 39 tomas. ¡Oh! ¡No! ¡Qué bien! Ahorita dices 39 tomas, bueno, pues no, no pasa nada. Pero cuando estás empezando en el cine, cuando ves que todo el mundo hace así como que ¡ay! Otra vez se le olvidó. Empiezas a tener una angustia horrible. Y entonces entre más pasaba, peor, porque ya no se me olvidaba una, ya se me olvidaban tres. Sí, sí. Y es un momento horrible, realmente pasó un momento de angustia horrible. Sin embargo, cuando yo veo la escena digo, ¡qué bien me salió la escena! ¡Ah! O sea, la verdad es que la haya yo equivocado tantas veces. Es lo importante. A ver, vamos con la siguiente. En cuanto sepas, aprietas y respondes. ¿Va? Vamos. ¿Qué canción es? ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Dime, dime! Canción del 2008. Es una canción que se llama Dime, mi amor. ¿Sí? Es el video de Dime, mi amor. Es una canción bien bonita. Fíjate que cuando yo grabé este video, yo no sabía cómo lo estaba planteando el productor, cómo lo quería ver. Cuando yo vi las escenas de la pareja y de cómo se aventaban los papelitos por abajo de la puerta tratando de buscar una reconciliación, me encantó. Me encantó porque de alguna manera sabes que hay historias de esa manera en la que se reconcilian las parejas, ¿no? A través de un mensajito o a través de una flor, a veces sin verse, ¿no? No, ahora es una flor, pero virtual, así, un mensaje de patrón. Por eso está Marte a la Antigua. Exacto. Por eso está Marte a la Antigua. Vamos a la siguiente. Pon mucha atención, Pedro, por favor. ¿Cuál será, cuál será? Que ya platicabas, ¿no? Mira, este tema es sin duda, es un tema no solamente que es un éxito de mi carrera, sino que aparte me puso un, digamos que un sobrenombre a mi nombre artístico. La gente cuando escucha o dice el aventurero inmediatamente está asociado con mi carrera, con mi imagen, con mi nombre. Y esas cosas que pasan, que ya lo comentábamos, son cosas que uno no imagina que pueden suceder. Esa es la realidad. La consecuencia o la trascendencia de nuestras acciones, de nuestros proyectos, de nuestra música, se conoce al tiempo. Y cuando digo al tiempo, te digo también que hoy por hoy, cumpliendo casi 46 años de carrera artística, jamás me imaginé que los domingos iban a ser domingos de películas de Pedrito Fernández. Increíble, ¿eh? Y digo, pero si yo cuando estaba... Yo veía... Yo veía las películas de Chabelo y veía las películas de Pedro Infante y eso es maravilloso. Oye, pero Pedro Fernández no es aventurero en sí, en su vida. Eres una persona muy familiar, ¿sí o no? Yo aquí... Yo creo que no es... Por eso te decía no. Yo creo que necesariamente no es que lo sea actualmente. Por supuesto que hubo una etapa de mi vida que lo fui, ¿no? El aventurero es un... Es un momento de los hombres en algún momento de su vida. Algunos lo extienden por muchos años, otros por menos, ¿no? Claro. En mi caso, lo viví cuando lo tenía que vivir. Y después me encontré con una mujer maravillosa que es mi compañera y que es el amor de mi vida. Y que tengo 36 años felizmente casado con él. Y mira, aprovechando que te tenemos a ti, queremos lanzar el reto aventurero. Entonces, ¿cuál es el reto aventurero? Las conductoras van a cantar el aventurero. Empiezo. ¿Qué empiezo, Marta? Tú empiezo. No, no. Es el karaoke va, Marta. Y por favor, Pedro, tú di si la da o no la da. El que se la sabe mejor es si... Por favor. Venga, Marta. Pero tú dime cuándo empiezo. Córrele, córrele. Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las saltas y las chaparritas, las tajas, las gordas y las chiquititas, solteras, y cidras, y divorciaritas, me encanta las chatas de caras bonitas. Me gustan las suegras, que no son suegras. Y por eso digo así. ¡Ah, te oyes! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Fíjate, fíjate que se iba a aventar, se iba a aventar el segundo, que es mucho más largo que el primero. ¡Qué padre! Así que ya el jamón ya no me dejó. Mariana. No, 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 no. Mariana, sí, ándale, por favor. Sí, Mariana, Mariana. Mariana, te pusimos las gotas por algo. Corran, por favor, la canción. Y me pusimos las gotas por algo, por favor. Venga, tres, dos, córrela. ¡Córrela! ¡Córrela! No, que empieces. No, ya, Dani, ya, Dani, ya, la regaló un sonido, Dani. Sí, ya, van, van. ¿Por qué le hicieron eso? Mariana estaba lista. Le hicieron a propósito. Era una recreación de las 39 escenas que grabó en la NIA. ¡Vámonos a los días, la aventura no! ¡Córrela! Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las placas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divisiaditas. Me encantan las chelas. ¡Las chelas! ¡Las chelas! ¡Las chelas! ¡Les daño del alma! ¡Wow! Me encantan las chelas. ¡Qué da gana! Es que le gustan las chelas. No lo pueden... Te traicionó. Te traicionó muy feo. Ahora vamos con Ani. Ani es la voz de un ángel. Aquí se sabe. Adelante, venga. Canta conmigo. Yo soy el aventurero. Me gusta de todo y me gustan las altas y las chaparritas, las placas, las gordas y las chiquititas, solteras y divisiaditas. Me encantan las chaparritas, me encantan las chaparritas, me gustan las chacas, me gustan las chacas. ¡De caras bonitas! ¡Me encantan las borrales! ¡Me encantan las borrales! ¡Las chicas, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero! ¡Definitivamente, Marta!